A estos chicos y a estos maestros a todos, yo estoy emocionada porque fue mucho trabajo y con dólares con ellos, soy un grupo de compras, un grupo de privada, un grupo de institutos de estudios, todo lo que ayudaba a la comunidad, a la comunidad, a la comunidad, a la familia, 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 de su organización, todo lo que ayudó mucho en ese trabajo, de las chicas de Jaya, de Olga y Nadia que también donaron tiempo de sus chicos para que trabajaran en la obra y ahora vamos a hablar también algo afuera, que van a ganar los chicos de esta. La verdad es que muy orgullosa de que se vayan a la escuela.